Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición Coronavirus en el Mundo. Hoy vamos a hablar sobre los refugiados, porque este sábado 20 de junio se celebra el Día Mundial de los Refugiados, que es importante esa fecha para caer en cuenta de la problemática que gira en torno a ellos, cómo es que están viviendo, si están siendo o no recepcionados por otros países y sobre todo cambiar mentalidades. Para ello nos acompaña el día de hoy Federico Ayusty, quien es representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados Acrudos en el Perú. Bienvenido. Muchas gracias Tatiana, un placer estar aquí contigo en tu programa. En primer lugar, ¿por qué es importante conmemorar esta fecha? Mira Tatiana, quizás mirar los números nos sirve para entender la dimensión de la situación. Cuando hablamos de refugiados, hablamos de personas que tienen que dejar sus países, que tienen que salir del país que debería brindarles la protección, sea por la violencia, sea por guerra, sea por persecuciones, sea por violación de derechos, y lo hacen no por elección, sino por necesidad. Quedarse implica poner en riesgo su vida, su seguridad, su libertad. Y cuando hablamos entonces de los números, en lo que es el informe de tendencias globales sobre desplazamiento forzado, que publica el ACNUR todos los días del refugiado, que es el día de mañana, nos muestran que hoy como nunca tenemos el mayor número de desplazados forzosos de la historia. Se estima que hay 80 millones de personas desplazadas, un número que representan dos veces y media la población de Perú, solo para entender esa dimensión. Y no solamente eso, sino que estamos hablando de una muestra de que todavía como sociedades tenemos mucho por hacer para resolver los conflictos. Los refugiados son víctimas de la violencia, son víctimas del conflicto, son víctimas de la persecución. En tan solo 10 años, en el 2010, había 41 millones de desplazados. Hoy estamos en 79.5. Prácticamente hemos duplicado los números. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos años? Siguimos muy lejos, ¿no? Hace un año había un poco más de 70 millones de desplazados, hoy nos hablan casi de 80. ¿Qué ha pasado? Mira, por un lado hay algunos conflictos que siguen, se mantienen con muy alta intensidad, como es el caso de Siria, una guerra que lleva prácticamente 10 años y que implica el desplazamiento de 13 millones y medio de personas, solamente Siria, ¿no? Pero tenemos situaciones como la de Venezuela, que ahora sin duda hablaremos porque es de vuelta el segundo desplazamiento más grande a nivel global, ¿no? Esa es la dimensión de lo que estamos y es el más grande que ha habido en la historia de América. O sea, nunca en América había un éxodo tan grande de personas como es el caso de Venezuela, pero tenemos conflictos de larga data como el de Afganistán, Sudán del Sur, Yemen, un montón de espacios, Myanmar, un montón de países que hasta ahora lo veíamos, en general muchos de estos conflictos lo veíamos un poco lejanos. Bueno, hoy lo tenemos en nuestra región, Colombia es uno de ellos, el Triángulo Norte de América Central, Guatemala, Honduras, El Salvador, donde también miles y miles de personas tienen que dejar sus países debido a las maras, las bandas delincuenciales que tienen poder territorial y que muchas veces generan un impacto tal que las familias terminan enviando a sus hijos a vivir afuera, aún estando solos para no ser reclutados por estas bandas. Entonces, los conflictos son muchos, siguen creciendo, muchos no podemos resolverlos, y se incrementa el número, es mayor el número de personas que salen de las que logran regresar. En la década pasada, normalmente por año, solo 30 segundos, pero por año regresaban aproximadamente un millón y medio de personas regresaban a sus propios países. Hoy esos números se han reducido a cerca de 400.000 personas. Entonces los conflictos de las personas que salen son de mucho más larga duración que los actuales. Pero hablábamos, o hablamos, de personas que han dejado su país de residencia forzados por la situación política, económica, coyuntural, por diferentes motivos, y que llegan a otro país y solicitan la calidad de refugiados. En caso al país se les otorgue, ¿qué beneficios o qué derechos les confiere a esa persona? Mira, te diría que hay un derecho muy específico para hacerlo reducido y uno muy general. El general, que me parece que es el más importante, es que tienen derecho básicamente a las mismas, igualan los derechos con los nacionales, es decir, los mismos derechos civiles, sociales y culturales que tiene un nacional, y ese es un punto básico y súper importante que brindan los estados. Y el derecho más específico y fundamental es el derecho a no ser devueltos al país de origen en donde su vida podría estar en riesgo, su seguridad o su libertad podría estar en riesgo. Entonces es un derecho muy, muy puntual que tienen los refugiados, en donde los estados que los acogen dicen, miren, yo te voy a recibir, te voy a permitir estar, te voy a permitir que te integres claramente, y no te voy a volver en un país donde tu vida está en riesgo. Ese es el punto y el núcleo sustantivo, digamos, más allá de algunos otros derechos que tienen los refugiados. Es decir, no es que tienen recursos económicos adicionales, sino básicamente de lo que se trata es de darle los mismos derechos que tienes tú o que tengo yo, para que se puedan integrar en una nueva sociedad. De nuevo, son personas como cualquiera de nosotros que han vivido una situación absolutamente extraordinaria, anómala. Es muy difícil ponerse en el zapato del otro, porque son situaciones que no tenemos pensadas, pero que de golpe empiezan a ocurrir, y tienes que dejar todo, tienes que dejar tu trabajo, tu casa, y eventualmente parte de tu familia, para poder salvar tu propia vida, o para poder salvar la vida del grupo que te rodea. Claro, la situación es muy buenísima. Y sobre todo porque el Perú, digamos, no es ajeno a ello. Tú mencionabas a los ciudadanos venezolanos, que, si no me equivoco, son el segundo grupo más grande del mundo, que ha tenido que dejar su país, verse esforzado por la complicada situación económica, la política social que está viviendo desde hace muchísimos años, y el Perú no es ajeno porque ha recibido a muchísimas de estas personas, y además ha recibido cartas y solicitudes para darles la calidad de refugiados a estos ciudadanos, y lamentablemente nuestro país también, del otro lado, ha visto su sistema de asilo colapsado, desde hace ya un buen tiempo. Sí, claramente, Tatiana, estamos hablando, cuando hablamos de la situación de Venezuela, hablamos de un país del cual se ha salido más de 5 millones de personas, han salido forzosamente del país, de esos 5 millones, o un poquito más quizás, el 80% prácticamente han ido a América del Sur. Entonces, la región en general tenía un enorme impacto, y principalmente hay dos países que tienen el mayor impacto, Colombia y Perú. Entre Colombia y Perú hemos recibido a la mitad de los desplazados refugiados o migrantes vulnerables de Venezuela, y eso claramente tiene un enorme impacto. En el caso de aquí, del Perú, estamos hablando de casi 900.000 personas que están en nuestro país, y que, bueno, claro, eso es un desplazamiento enorme, prácticamente masivo, en muy poco tiempo. Solo recordar que hasta hace tan solo unos pocos años, el Perú era un país de emigración, en donde parte de nuestra población, parte de la población del Perú, salía hacia otros países, y se estima que casi el 10% de la población del Perú está en el exterior, hay poco más de 3 millones de personas viviendo afuera. Entonces, el cambio de mentalidad, el cambio de políticas, de ser un país de emigración a convertirnos en un país de inmigración, a un país que recibe personas del extranjero, que recibe refugiados, que recibe desplazados, implica modificar distintos procesos, pero no hay magia en esto, sino que hay trabajo, ¿no? Y solo de vuelta, para ponerlo en datos, en el Perú hay 482.000 solicitudes de refugio. El año pasado fue el segundo país de solicitudes de refugio. Exacto, exacto. Es decir, están en la primera etapa del proceso, ¿no? Y el año pasado ha sido el segundo país del mundo en cantidad de solicitudes presentadas, luego de Estados Unidos. Esto para ver un poco la dimensión, y claro, los sistemas no están preparados para recibir un número tan grande de solicitudes. Solo de vuelta, por ponerlo en contexto, hace tan solo cuatro años atrás, se recibían en promedio entre 300 y 400 solicitudes por año. El año pasado fueron más de 200.000. ¿Y cuándo se acuerdan? El proceso, digamos, es muy largo, es muy complicado, porque hablamos de gente también que llega muchas veces indocumentada, ¿no? Sí, claro, sí, el proceso es largo y es complejo. Primero, hay cuestiones documentales que tienen que presentar y que las personas muchas veces no tienen porque han salido en sus documentos, entonces hay que tratar de verificar, digamos, sus datos personales, se desarrolló un sistema que se incluye biometría para poder registrar huellas dactilares, fotografías, para poder tener más seguridad sobre los datos de las personas. Luego, hay entrevistas personales que se llevan a cabo, que a veces no son una, muchas veces demandan más de una entrevista para poder entender la situación de la persona, por qué sale, por qué requiere protección internacional, cuáles fueron las situaciones que dieron lugar a la persecución que eventualmente se alega, y poder contrastar eso con la información del país de donde proviene, ¿no? Poder ver si esa información que la persona indica es consistente con la información del país de origen, luego hacer un análisis, hacer una compilación de la información específica del país de donde viene o de la ciudad de donde viene, y luego tomar determinaciones. Es un proceso largo y complejo que lleva bastante tiempo y te diría que, desde el punto de vista de gobierno, lo que se ha priorizado como primera etapa, como primera fase, tiene que ver con el registro de los datos, el registro de las personas y de la información, porque, de vuelta, son números enormes, pero enormes, de personas que hablamos... No se puede haber más preparado para esto, ningún sistema, ningún gobierno, pensó en un país tan grande y tan masivo. La pregunta es, en tanto se avanza este proceso que nos has explicado es complicado, es largo, ¿qué ocurre con esos ciudadanos migrantes? ¿En qué condición están? ¿Cuál es su situación? Bueno, tiene una condición regular, Lo que provee el sistema de asilo aquí en el Perú es que las personas que inician su trámite pueden tener una certificación de su trámite en proceso, un carnet, digamos, de solicitante de refugiado, y ese carnet los habilita a estar legalmente, regularmente aquí en el país, y además le permite sacar una autorización de trabajo. Por lo tanto, esas personas pueden empezar lo que es el proceso de integración. La integración, como sabes, no son procesos automáticos, ni mucho menos, tienen distintas etapas, pero claramente un punto clave es que las personas puedan trabajar, porque si no pueden trabajar, alguien tendría que proveerle esos recursos. El hecho de que puedan trabajar les permite tener medios de vida para pagar su vivienda, para pagar sus alimentos, para pagar sus medicamentos, etcétera. Así que, mientras se encuentra en proceso, la persona se le emite un carnet de solicitante de refugio que lo habilita también a trabajar. Lo contaba Federico Boivizabas, por favor, he hecho esa conversación, diciéndonos que la cantidad de refugiados en los últimos años, en los últimos días, va en aumento. Casos como lo decía, Venezuela, y bueno, algunos en específico. Frente a ello, ¿cómo están los países que reciben a los migrantes, a los refugiados? ¿Están abiertos, digamos, a colocar sistemas y políticas que permitan la recepción de los mismos, o al contrario, han puesto una serie de medidas que finalmente se han hecho en el país? Finalmente, es dificulta acceder a esta condición. Bueno, la verdad que cada país tiene procesos diferentes, ¿no? Y hay, la verdad que en esto hay que reconocer, hay muchos países que hacen enormes esfuerzos. En general, no son los países más desarrollados los que tienen los números más grandes. Si tomamos, por ejemplo, los cinco primeros países de recepción, está Turquía, está Colombia, está Pakistán, está Uganda, y recién aparece Alemania como, digamos, el país más desarrollado. Y esto tiene que ver también con que, en general, el primer desplazamiento de las personas, cuando tienen que escapar de sus países, lo hacen habitualmente los países vecinos, a los países más cercanos. Y también ahí tienes el ejemplo, Turquía es el primer país receptor de refugiados, y eso es porque está al lado de Siria, digamos, es el país limitrof con Siria, que es la situación más grande de desplazamiento a nivel mundial. Y Colombia es el segundo, y está vecino a Venezuela, es el país que está lindando con el segundo mayor desplazamiento a nivel global. Entonces, cada país toma distintas herramientas, algunos tienen un sistema de asilo muy desarrollado, que les permite reconocer prima fache, o reconocer a las poblaciones que tienen que salir de sus países de manera preventiva y mucho más rápido, otros hacen procesos individuales, que son mucho más complejos y demandan más tiempo, otros utilizan mecanismos mixtos, en donde adoptan medidas migratorias para poder regularizar, y luego aquellos que requieren una protección especial van y lo solicitan en el sistema de asilo. Por ejemplo, el caso de aquí de Perú, al inicio se adoptó un poco esta modalidad mixta, en donde, quizás te recuerdes, en 2018 estaba lo que se llamaba el PTP, el Permiso Temporal de Permanencia, exacto, al cual se acogieron 490.000 personas, ¿no? Entonces, al inicio la mayoría se había acogido a este sistema migratorio, y aquellos que requerían una protección puntual y especial podían entrar por el sistema de asilo, o aquellos que querían manifestar su historia y de por qué habían salido, podían ir al sistema de asilo. Pero actualmente el PTP no está vigente, y por tanto, la gran mayoría, el año pasado, se acogió a la protección del sistema de refugio. Se utilizan uno u otros mecanismos, o a veces una mixtura de mecanismos, pero de lo que se trata es de tener políticas que sean sensibles a la protección de las personas que requieren esa protección internacional. Lo que estamos viviendo ahora, la pandemia, digamos, ha complicado la situación de los refugiados, ¿supone una amenaza más para ellos? Bueno, sí, a ver, primero creo que la pandemia supone una amenaza para toda la humanidad, ¿no? Y estamos hablando ya de un impacto en más de 9 millones de personas a nivel global, bueno, los números de fallecidos a nivel global también han excedido el medio millón prácticamente. Es decir, estamos en algo que como no se ve desde hace prácticamente un siglo, ¿no? Que no teníamos una pandemia de esta naturaleza, así que sin duda eso pone en riesgo a muchísima gente. Pero, claro, los impactos en general son desiguales, y los impactos más grandes suelen ser en las personas que están en situación más vulnerable. Y, claro, las medidas además que se adoptan para proteger a la población y para evitar que el virus se extienda, son medidas de salubridad muy importantes para proteger lo primero que es la vida o la salud, pero tiene un impacto directo en la economía, ¿no? Son externalidades de las políticas que se adoptan, y ese impacto en la economía empieza sobre todo en ciertos sectores o en ciertas áreas más que en otras, y en el caso del Perú impacta mucho en lo que es el mercado informal o en ciertos nichos de mercado, como son los restaurantes, los delivery, los taxis, los vendedores ambulantes o incluso los microemprendedores, y todos estos son sectores, o incluso el turismo, los servicios, son sectores que son los más impactados y son donde básicamente se había insertado la población venezolana, el 95% de la población venezolana estaba insertado en un mercado informal y a través del hecho de la cuarentena, digamos, y el toque de queda a la noche, etc., ha generado que las personas no puedan salir a trabajar y eso impacta en sus medios de vida, en sus ingresos, y al no tener ingresos entonces se les genera enormes dificultades en temas de alquileres, en temas de compra de alimentos o pago de medicamentos, en fin, muchos problemas que están vinculados a algo que nadie ha querido, que nadie ha podido ni siquiera prever, el Estado no tenía previsto que iba a haber una pandemia, nadie lo hubiese tenido previsto, y eso ha tenido y tiene un enorme impacto en la población venezolana, sí. Sin duda, sin duda, Federico, te agradezco. Esta comunicación, claro, se vieron los ojos del gobierno en estos momentos, o de los gobiernos en general, están puestos a enfrentar el avance del coronavirus, pero la situación de estos ciudadanos no se puede dejar de lado, tienen que haber también políticas que puedan facilitar que se les ocorre la condición de refugiados y los derechos, por supuesto, que como ciudadanos merecen. Muchas gracias. Tatiana, muchísimas gracias a ti por la entrevista, un placer. Gracias a todos también por acompañarnos, nos reencontramos en otra edición de Coronavirus en el Mundo. Chao, chao.